Desde la familia Zonita, para ustedes, Feliz Navidad Welfi Dreams, Women Dreams, JT Amante Esta vida la pasaremos bien, viajaremos juntos a mi país Celebrando de primera nuestro amor, no puedo imaginar algo mejor En esta Navidad vamos a gozar la vida, y haremos todo juntos tú y yo De hecho, unidos en familia, para ti lo es importante es, ver hacerlo todo al lado tú y yo Le damos el corazón, mostrarles los de amor, volverme a enamorar contigo Compartirlo entre los dos, más crece la fracción, así es el amor contigo Oh, 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 esta Navidad contigo Oh, 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 oh Oh, 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 esta Navidad contigo Esta Navidad la quiero pasar Contigo en mi familia, amor Vamos a gozar en un vacilón Y que no falte el ron Que suelen las campanas, cantos y adivinados Mi gran emoción Esta Navidad estará al lado tuyo Me llenará de orgullo en el corazón Esta Navidad yo quiero Regalos del corazón, los de restos de amor Volverme a enamorar contigo Compartiendo entre los dos, más crece la atracción Así es el amor contigo Oh 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 Los manos del corazón Mostrares los de amor Volverme a enamorar contigo Vámonos entre los dos Más crece la aflicción Así es el amor contigo Esta novedad contigo Esta novedad contigo Más crece la aflicción